¿Qué pasó después? Ocupa. Vamos a ver si es ocupación, si no es ocupación, qué dice la ley, quién defiende al inquilino, quién defiende al propietario. Como estos casos hay muchos, pero veamos este en particular. Director. Yo soy de acá del Zorrito de la Vitoria. Hace más o menos unos siete años compré una casa acá donde estamos ahora. Incluso la gente esta que estaba, ella embarazada y él con un niño en los brazos, dos, y toda la ropa, todo mojado y todo, y me decía, me dijo que le habían dicho que tenía una casa para, un departamento para alquilar. Y yo le contesté que sí, que tenía uno, que lo único que me faltaba eran, eran tres vidrios y el batecloque lo habían robado, pero los mataba, todo bien, porque yo los venía arreglando de a poco. Está ahí, bueno, está, entonces, sí, que más de dos mil pesos no me podían pagar, que no se cuesta. Le digo, mire, no hay ningún problema, pongan los vidrios, yo le doy seis meses de gracia, usted me pone los vidrios del batecloque y después me empiezan a pagar mis pesos. Está todo barro, vivieron todo, hasta ahora están viviendo. Me pagaron uno o dos meses de ese año, después se subió, me pagaron, después del otro año me pagaron dos o tres cosas, no me quisieron pagar tampoco, y me dijeron que tenían, a los dos años, tres años, me vinieron con unos bloques, que el hermano de ella, que tenía bloques, y que me querían pagar con bloques. Yo le digo, bueno, está, ya que me quieren pagar con bloques, nunca aparecieron los bloques, nunca aparecieron los bloques, entonces, está, esperé seis meses. Digo, bueno, está, ¿y ahora cómo arreglar? No, que ya lo que pasa es que aquel perdió el trabajo, yo estoy trabajando en esto, no hago, está, que qué es, está, así no me pagaron. Pasó un tiempo, está, le digo, bueno, ustedes se tienen que ir. Bueno, en poco tiempo me dicen, mira, tenemos la solución, si vos los pones el terreno, una vergüenza barro, ahora eso, ¿no? Si vos los pones el terreno a nombre de nosotros, a nosotros, teniendo el terreno, lo hacen una casa, la casa queda para vos, dice, nosotros solamente es para que lo haga la casa, y yo, no tienen vergüenza pedirme eso, le regalo la casa, le doy la llave de la casa y ya está, digo, eso no lo puedo hacer. Y ustedes, traten de dejarme la casa. Está, bueno, entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a arreglar. Bueno, está, pasó, pasó, pasaron tres años, cuatro años, le digo, bueno, está, déjeme en la casa porque usted no me puede. Bueno, un día se me dice, no, está, vamos a ver cómo hacemos eso. Se me mandaron la cosa de, de Linda o no sé qué, vinieron acá, dicen, mire, usted está molestando a una familia, esto es cosa legal, usted lo que tiene que hacer es buscar un abogado y hacerle el desalojo como corresponde. Le hice un juicio desalojo y hoy en día hace un año y seis meses, que fue el mes pasado que tuvimos el corazón. fuimos con el abogado y el abogado, cuando salimos de ahí nunca me dejaron hablar a mí y el abogado de ella dice, sí, lo que pasa es que ella está enferma, dice, tiene diabetes, no sé cuánto. Entonces yo le digo a mi abogado dispacito, le digo, bueno, decirle que yo tengo cáncer, si yo me operé y ahora me tengo que operar de vuelta. Yo tenía que operarme ahora y dejé porque tenía la audiencia esta que no tenía que faltar. Nunca dijo nada el abogado tampoco, nunca nada de esto que el otro, sé que de repente se levantaron, firmó acá de esto que el otro, está que esto se iba a alargar más, seis meses a un año más. Digo, pero ¿cuánto lo voy a tener? Dos años. No pagan los impuestos, los pago yo, los tengo todos pagos acá. Todo lo que tengo para pagar, digo, y ellos nunca me presentan nada, así que yo lo que quiero es la casa, sea como sea, yo la casa la quiero. Nos acompaña Carlos en este momento, gracias por estar aquí con nosotros, y a su lado Juan Cereta, que es abogado, que es responsable del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Yo imagino que situaciones como estas, bueno, efectivamente son delicadas. Acá falta la otra voz, la voz de la otra familia, no quisieron hablar. Si nos dejaron entrar a poder mostrar la vivienda en cuestión, la vivienda que queda en el fondo de su casa, ¿no? Exactamente. O sea, vos tenés tu casa en un terreno y atrás al fondo tenés ese lugar que alquilás. ¿Ya lo habías alquilado antes? No, no, primera vez porque fue en ese tramo también que yo había comprado. Recién había comprado todo. Ah, bien. Hacía un mes, más o menos, que estaba ahí, más o menos. Bien. Y un día vengo de trabajar que fue lo que pasó, que lo encontré a ellos. O sea, que de buena fe dijiste sí, como no, bien, y habías puesto un monto. Claro. Sí, sí, chico, que ellos me ofrecieron dos mil, yo les dije no, deme en mil, pero dentro de seis meses, seis meses se los dejo gratis para que me pongan tal cosa y tal cosa. Está. Ahora, de esos mil iniciales que tú planteaste, ahora estamos en cuatro mil pesos, ¿les querés cobrar al alquiler? Sí, sí, exacto. Que de esos cuatro mil pesos nunca los vi. En total, ¿cuánto te han pagado de todo ese tiempo que están en tu casa? Me pagaban tres o cuatro meses en el año y después no me pagaban más. Yo saqué un monto, más o menos, hay de lo que me deben, más o menos llega a ciento y pico de mil pesos. Más los impuestos, también que llegan casi cuarenta, cincuenta mil pesos de ellos, ¿no? Que tienen que pagar ellos. Sanamiento y otras cosas. Que lo estoy pagando yo para no atrasarme porque el terreno es mío. ¿Ellos pagan luz, pagan agua? Eso no veo contador de ellos, así que, agua sí, que lo pusieron hace poco. El agua era compartida. ¿Entonces? Entonces pasó un año, más o menos, que no me pagaban, entonces fui a la OCE a decirme que me pusieran un contador para mí que cortaran o que lo iba a cortar yo, me dijeron, de la OCE mismo, no, dice, usted no puede cortar porque puede ir preso, el agua no la puede, usted no puede sacarle el agua a nadie. Bueno, está, digo yo, digo, pero lo que pasa es que la pago yo porque ellos ni el agua me pagan, no me pagan el alquiler, no me pagan, eso ya fue el primer año. O sea, el deudor pasa a ser tú automáticamente, para con OCE, por ejemplo. Entonces agarré, fui a OCE, y expliqué todo eso y me dijeron, no, usted no puede cortar. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dicen, usted no puede cortar. Lo que hice fue, que tengo los papeles ahí, no pagar durante dos meses de agua y me vino el corte. Cuando me vino el corte, hice hacer toda la cañería para adentro de mi casa y todo lo otro, mandé pedir contador, tuve que pagar la multa más el recargo del agua, tuve que pagar todo para poder tener el agua de vuelta. Todo para no seguir pagando de eso, que pagaba más de eso, que pagaba casi 700, 800 pesos de agua. Y hoy en día yo estoy pagando 300 pesos. Bien, o sea que en total se te adeuda mensualidad de alquiler, se adeuda el pago de tributos, se adeuda el pago de, bueno, las cuentas puntuales y los servicios a los que ahora agua me decís que no tienen a menos que ellos mismos puedan reconectarse. ahora OCE se la puso a ellos, se lo puso, se lo cortó, se lo puso, ahora le puso de vuelta hace poco, corta y va y viene, eso lo veo siempre. Bien. ¿Cómo es el vínculo con la familia? Porque lo están al lado, o sea, están, ¿no? Eso es levantarse y acá todos los días. Todos los días, todos los días. Nos consta en la conversación que tuvo producción con esta familia que ellos definitivamente quieren una solución, tampoco ellos, tampoco esa vivienda con todo respeto, Carlos, es un lugar como para decir me quedo acá para hacer mi vida, esa vivienda necesita mejoras. Claro. O sea que ellos quieren una solución, no sé, ahí ya es un tema legal, pero no les da la plata para ir a alquilar otra cosa, en fin, ¿qué es lo que ellos te plantean a ti? Al margen de esa propuesta de dejarnos el terreno que la casa sea tu nombre o ese tejimanes, que al margen de esa propuesta, ¿qué otras cosas te han ofrecido que se puedan contemplar? No, porque después que... O ya no se hablan. Ni me hablan ni nada, ¿está? Después que yo les pedí la casa y se terminó. El vehículo, el único que dos por tres salgo para afuera porque o me golpean la pared los chiquilines o algo y tal, entonces trato de decirle a los chiquilines que no lo haga y tratar de aguantarme yo mismo de no hacer nada, ¿no? Porque digo, yo, como ser, una cosa que capaz que no tiene nada que ver, tuve, tenía cinco años para pagar esa casa, yo la pagué en un año y medio, fumaba, dejé de fumar, dejé de salir y todo. Yo los veo y el barrio me dice pero te firmamos, todo el mundo me firma que ellos todos los días cruzan al almacén, toman y fuman. Yo digo, si ellos solamente dejaran de fumar, ya me pagan más que alquiler porque son los dos paquetes por día, está a 100 pesos aquí en la cuenta. Pero eso ya es otro problema. Digo, y que ellos no me hablan porque yo le pedí la casa, bárbaro. Otra de las cosas que esa casa cuando ellos fueron, yo recién veo ahí que es horrible lo que hay. Pero todo el mundo le puede decir, así como era, esa casita estaba muy bien. Aparte estaba toda pintada, le faltaban tres vidrios y el batecloque lo habían robado. O sea, que fue lo que le pedí a ellos, les di los seis meses. Pero ahí, antes de yo comprar, ya vivía gente que se fueron, me dejaron la casa lo más bien. Ah, o el deterioro del uso o no. En seis años, sí, claro. Seis años, cualquier casa, yo creo que en pleno, yo qué sé, centro, lo que sea, si no la pinta o le hace algo, el techo y el techo de casa también. ¿Cómo es la entrada para entrar a la casa del fondo que es la que está con la familia? Yo hice un corredor aparte. Independiente. Sí, independiente, que viene, puse muro y todo porque no podía tener el auto, yo tenía una camioneta, una Ford del 55 y la cortían con piedra y todo, entonces hice muro, le hice, puse portón, puse todo, pero lo saqué porque era lo mismo que no hubiese nada. Entonces, es algo que no, que si la casa está así o que la vi ahora por acá, es la culpa de ello. Es una lástima lo que está eso porque se podía vivir bien de bien ahí antes. Bien. Bueno, hasta acá es el testimonio entonces de Carlos, el propietario. Que ya sé y me consta que hay muchos preguntándose cosas o ya formándose tal vez una opinión. Bien, lo dejamos todo para después de la pausa, si les parece. La pregunta para hoy, desalojo la ley, ¿protege al inquilino? Envío un SMS al 1212 con la palabra boca1 por la opción sí, boca2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios vía mail a estabocasmia arroba tele12.com o comunicarte a través de nuestro Twitter arroba estabocasmia12 o en nuestro Facebook esta boca es mía 12. Y si querés que tu comentario salga al aire envía un mensaje de texto con la palabra boca, un espacio y lo mandas al 1212. Señores, hacemos la primera pausa y cuando regresemos, bueno, sumamos, además vamos a sumar al estudio a Raúl Calante que es el presidente de ADAPI y la asociación de administradores de propiedades y inmuebles porque acá hay elementos que faltan para poder desarrollar una opinión. Por lo pronto, bueno, a ver, acá no hubo una inmobiliaria mediante, acá saltan a la vista los riesgos de no manejarse de una manera determinada y en cambio por ahí dejarte llevar en un momento, aunque más, por más buena intención que tenga, bueno, para algo existen los caminos legales. Ahora, aún así, cuando Carlos recurre al camino legal para plantear el desalojo, bueno, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué respuesta hay? ¿Quién les parece que está más protegido en una situación como esta? Discutimos todo esto a la vuelta de esta primera pausa. Ya venimos, eh.